Reafirmar esa información indicando que el promedio de calidad del aire en lo que es nuestra ciudad de Tarija es regular, ya que nosotros venimos midiendo prácticamente desde los primeros días hasta el último día. Pensamos que en todo caso esta autoridad ha tomado un registro extremo que si bien en esta época del año, especialmente desde el mes de junio hasta septiembre, la calidad del aire llega a empeorar en todo caso de regular, que se aproxima a mala. Hay que tomar en cuenta también que en la anterior gestión hemos tenido una calidad del aire, hemos llegado al pico, es decir, extremadamente mala. Y esto debido a que principalmente se han presentado focos de calor, incendios principalmente en todo lo que es provincias aledañas como Méndez, O'Connor, municipios de Patcaya, de Bermejo y más que todo también que por la dirección del viento se influye en todo lo que es los incendios que presentan el norte argentino y el Paraguay, lo que ha hecho de que en nuestra ciudad presente esa calidad del aire. Por eso es muy importante informar a la población de que, bueno, es literal, el promedio de la calidad del aire en nuestra ciudad es regular, que si bien se aproxima a lo que es la calidad del aire mala, pero es debido principalmente a lo que se presentan los incendios en provincias aledañas. Bueno, es un problema atmosférico que se presenta no solo en nuestra ciudad, sino en todas las ciudades debido a que por cuestiones de temperatura, estamos todavía en la época de invierno en la cual las masas de aire frío que se presentan por encima de la capa terrestre.